En un ambiente de fiesta y algarabía, generada por la presencia de las ocho regiones de Oaxaca, autoridades estatales inauguraron las festividades de julio, mes de la Gelaguetza 2018, enmarcadas en los lunes del cerro, que este año se llevarán a cabo el 23 y 30 de julio. En el Teatro Macedonio Alcalá, el gobernador del estado Alejandro Murat expresó que la Gelaguetza es la gran fiesta étnica de América Latina, que año con año genera una notable afluencia turística vital para impulsar la economía de los prestadores de servicios, artesanos y demás sectores. Señaló que la Gelaguetza es un gran evento que permite exponer la grandeza histórica, cultural y gastronómica que posee la entidad, pero en especial la grandeza de los pueblos originarios. Para esta edición se esperan los conciertos de Lila Downs, la banda del SECAM, Alejandra Robles y los Ángeles Azules Sinfónico, que se presentarán en el Auditorio Gelaguetza. Además, la Feria Internacional del Mezcal, que se llevará a cabo del 21 al 30 de julio en el Paseo Juárez-El Llano, y en el que se estima una derrama económica superior a los 8 millones de pesos a través de los 10 días, en los que participarán más de 150 empresas, de las cuales 70 son mezcaleras certificadas y 12 cerveceras tradicionales. Notimex.